Tirando ropa Con calma, con calma Llévame al pasito No me ponte velocidad Que no me gusta No, no, no Que no me gusta No me ponte velocidad Que no me gusta No, 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 no Que no me gusta Todo te lo voy a dar Pa' que no sufra Todo, todo, todo te lo voy Pa' dar Trátame suavecito Si tú me quieres mamita Trátame suavecito Si tú me quieres mamita Con calma, con calma Llévame al pasito Con calma, con calma Llévame al pasito No me ponte velocidad Que no me gusta No, no, no Que no me gusta Con tu velocidad Que no me gusta No, no, no Que no me gusta Nada te lo voy a dar Pa' que no sufra Todo, todo, todo Aunque me quede sin nada Si me vas a pasar la mano A lo con confianza y delicadeza Si me vas a dar un pañiquito A lo con confianza y delicadeza Si me vas a dar un masajito A lo con confianza y delicadeza Si me vas a dar un consejito A lo con confianza Porque yo soy ñoñito Porque yo soy ñoñito Porque yo soy ñoñito Porque yo soy ñoñito Calla Es que yo nací así, mi amor Y es loca Y así, ¿quién no? Como el que no quiere la casa Si me vas a pasar la casa Si me vas a pasar la mano A lo con confianza y delicadeza Si me vas a dar un pañiquito A lo con confianza y delicadeza Si me vas a dar un masajito A lo con confianza y delicadeza Si me va a dar un consejito Ahora con tu ciencia por qué Porque yo soy ñoñito Porque yo soy ñoñito Porque yo soy ñoñito Porque yo soy ñoñito Ñoño Ay, es que yo soy loco, soy contigo Pero que si es Y es loco, ¿qué es? Ahí, ahí Como el que no quiere la cosa Que se quejen, que se quejen los hombres ñoño Ay, ay Que se quejen, que se quejen los hombres ñoño Ay, ay El dominicano El ñoño El puertorriqueño El ñoño El americano El ñoño Y que el colombiano El ñoño Que se quejen, que se quejen los hombres ñoño Ay, ay Que se quejen, que se quejen los hombres ñoño Ay, ay El dominicano El puertorriqueño El venezolano El ecuatoriano Que se quejen, que se quejen los hombres ñoño América Latina entera es ñoña Y así que hay no Es que yo soy ñoñito